Como la entrega de las armas más poderosas que tiene la civilización, calificó este viernes el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero la entrega de material bibliográfico, lúdico y de cómputo a bibliotecas de 21 municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán. Estamos entregando armas del conocimiento, estamos entregando las armas más poderosas que tiene la civilización. Cuando se inicia la civilización había de las otras armas desde el principio, hubo siempre palos y piedras y después fueron evolucionando, pero mientras no hubo civilización pues no había libros. En el marco de la entrega de este material a 21 municipios, el alcalde de Novorecho Modesto Torres dijo que con estas herramientas se cerrará también el paso a la delincuencia organizada. Ya que con esto cerraremos el paso a la delincuencia organizada y aprovechan que no tengamos estos beneficios con nuestros niños y nuestros jóvenes. Y pues es donde ellos aprovechan para llevarse a los jóvenes a ese malo que nos aquega a todo nuestra sociedad. Durante el evento fueron entregados 2.122 libros de 18 colecciones más 122 volúmenes de 250 recopilaciones, además de 18 paquetes de juegos con 37 piezas cada uno y 60 computadoras. Para Quasar TV, Sandra Saenz.